El movimiento del muralismo mexicano empezó en 1920, que fue una consecuencia directa de la Revolución Mexicana. La Revolución, en efecto, había creado una identidad nueva para la gente mexicana. El movimiento comenzó porque el gobierno quería enseñar a los ciudadanos pobres y analfabetos la historia mexicana y los nuevos ideales de libertad política y económica. Esos murales presentan las historias mexicanas y indígenas y se reflejan los aspectos importantes de la cultura. Era una meta del gobierno nuevo para asegurar el legado y la revelencia de la historia y la cultura mexicana para cualquier ciudadano. Diego Rivera, uno de los artistas más famosos del muralismo mexicano, pintó La Creación, Unidad Panamérica y más. Pero fueron muchos muralistas influyentes, como Marian Greenwood y los tres grandes, Diego Rivera, Galvin Alfaro Siquieros y José Clemente Orozco. Algunos murales exploran la historia de los aztecas y mayas. Como la mural La Historia de México de Diego Rivera, este mural es fícticamente muestra la historia de los aztecas. Algunos murales como La Gran Ciudad de Teclochitlán, pintado por Diego Rivera, representan historias de las personas indígenas de México. Aquí está un ejemplo de los murales de David Alfaro Siquieros. Siquieros fue un pintor méxico que muestró su ideológica marxista. Aquí hay algunos ejemplos de murales de José Clemente Orozco durante este tiempo. Sí, la barrera de la educación, la alfabetización y las raciones financieras, el movimiento era para cualquier artista. Pero en su sentido diferente hay una influencia financiera. En 1924, la influencia del gobierno mexicano en el movimiento efectivamente pare en que dejan de comisionar más artistas. Pero el movimiento continúa ahora muchos artistas en México tienen inspiración del muralismo mexicano del pasado. Se puede decir que el muralismo mexicano ha creado una costumbre de pintar en estilo único, como por ejemplo aquí. Se puede decir que los murales están arraejados en la historia y la cultura de las ciudades y del país. En una parte de la Ciudad de México se pueden ver los murales viejos y los murales modernos. Si se va a las ciudades mexicanas, se puede ver la historia y el legado del país a través de estas obras del arte.